Hola YouNowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Reacciona YouNow desde Panamá 507 en la casa Andreina Bravo, ustedes tienen una gran artista allá en Ecuador y para el mundo entero, Latinoamérica entera Andreina Bravo enciende las redes sociales, como dice el título, con contenido exclusivo a otro nivel, una locura total Andreina sigue siendo on fire en las redes sociales que nos ha puesto un verdadero desfile de lencería que obviamente vamos a tener que, por temas de, ya tú sabes, los bellos algoritmos de YouTube, tenemos que guardar un poquito aquí dice, por ejemplo, yo sé que no me pueden parar, completa la frase en los comentarios y aquí vamos a ver los comentarios, Regia, puro fuego acá, otros comentarios de puro fuego ¡PRA! dice, RD Maravilla, muy bien, ahí está, yo creo que RD Maravilla yo lo conozco creo que es el de nosotros de Panamá, ¿no? si no me equivoco Sí, correcto, RD Maravilla en Panamá, claro que sí, RD Maravilla de mi país, Panamá el di que, di que, pum pam pam, el cabrón, me acuerdo, me acuerdo, muchas canciones muy buenas RD Maravilla, ahí está, bueno, seguimos viendo que esto está realmente red hot on fire la gente muy contenta, vamos a darle like a esta, muy buena dice, amo, sabes que me encanta trabajar contigo no solo por lo creativos que nos ponemos, sino porque en serio se siente el feeling y la vibra poderosa de una mujer que sueña alto, pero, 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 aquí dice, muy importante pero con los pies sobre la tierra, gracias por confiar en mi trabajo y en mi, esto solo es un pedacito de viene la product, de viene la product, bueno, ahí está escribiendo muy rápido que no, Fabián Sens Studio, muy bueno, a las órdenes siempre dice, sexy nuestra princesa está hermosa, muñeca estás linda, abrazo, veamos más fotos, está muy red hot, muy candela esta lencería está muy buena y de verdad que está súper viral este contenido de Andreina vamos a ver los estados de Andreina que están bailando, tirando dale, dale, eso tira muy bueno paso, eso tira muy bueno paso ahí, que más, demasiado arte la indecisión, quiero te piso, que no te puso, eh, pintándose las uñas, mira que hermosa las uñitas, que eran súper lindas, a mí me gustan las uñitas así, súper sencillitas y es gracias a Gaby, a que le voy a decir sencilla no tanto, está, aparte que la chica que es muy linda también, muy bella qué bonito trabajo, de verdad, muy bueno, muy muy bueno dejar su cuenta, y ahorita vamos por los pies, pero miren qué bonito qué belleza de trabajo, bien belleza, bellísimo decreto una semana llena de acción tomar acción para poder seguir adelante con nuestras metas y nuestros sueños de fundamenta tomar acción, muévete, no te quedes quieto esto es lo que decreta Andreina en esta semana, ya hoy martes pero bueno, siempre compartiendo el contenido ahí la vemos allí con una foto sin audio donde ya está metida en el gimnasio 922 ahí vemos qué cuerpo haciendo deleite de las personas que disfrutamos de todo el trabajo esto es gimnasio, esto es gimnasio, esto es esfuerzo, esto es disciplina esto es algo que le sobra a Andreina disciplina, capacidad, talento realmente es una niña, porque es jovencita recuerda, recuerden cuando te critican es mejor reírte y continuar antes de caer en el mismo acto de mediocridad dándole duro siempre a los hates a la gente que la critique y la vemos disfrutando mira, mira eso eso, eso, me gusta, me gusta mucho flow mucho flow, mucho flow que no baila ¿cómo que no baila? si baila si baila la critican demasiado es una campaña muy sucia vamos acá para salir a comer con mami me viene el aro atrás eso una gata buenos días bienvenidos a Get Ready With Me Get Ready With Me ahí la vemos como bien mañanera con su café me imagino vayan a ver mi tiktok está haciendo efecto me está subiendo la bilirubina el café que bonito de los lentes eso confirmado confirmado que cuerpo claro, las manos para aplicar que bien la vaga y dejara pasar todo el tiempo así que casi llegan los 3 minutos pero bueno básicamente me puse corrector de ajeras un puntito aquí un puntito acá y combine con los dos porque no encuentro mis maquilladas ahí está esto es un poquito de Andreina que está uff realmente diva delicioso todo lo que sube ella es una mujer muy sexy muy ardiente y no es pecado ser ardiente no es pecado ella nació con ese cuerpo bendiciones hermosa increíble Andreina que la sigue rompiendo con su contenido para que le duela a todos los haters que le siguen haciendo puro pura campaña sucia bomba sucia y todo el poco de cosas malas que le tiran a ella pero ella siempre para adelante sigue adelante no puede obviar eso no lo obvia pero si dice al bagazo poco caso y al mojón poca tensión espero que te haya gustado este video si es así dale like suscríbete activa la campanita desde el canal oficial de las razones de tus artistas favoritos y como siempre digo you know bra gracias Gracias. Gracias.